¡Gracias! En estos momentos nos sentimos abrumadas, como es lógico, porque bueno, es un reconocimiento que entendemos que sí que es necesario, sobre todo para las colaboradoras, pero bueno, que nosotras creemos que no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Pero realmente la tristeza es porque nos hubiera gustado poder seguir organizando el baratillo, pero hay a veces que te encuentras que tus fuerzas, que tu entorno, tu familia, tus obligaciones, pues que ya dices, bueno, en algún momento he de poner el límite. Entendemos que hay muchísima gente, porque en todos estos tiempos, estos meses, desde que lo hablamos con las colaboradoras, ha habido muchas personas que se han pronunciado que bueno, pues que se lo van a pensar, otras efectivamente nos han dicho es mucho lío, mucho trabajo, pero sí que es cierto que hay gente que estamos seguras que se lo están planteando y que seguramente el año que viene algo habrá de nuevo. No tiene por qué ser el mismo baratillo que hacíamos nosotras, no tiene por qué tener el mismo enfoque, puede ser otra cosa, otra cosa solidaria, no hay por qué hacer la misma idea, seguramente viene gente nueva con nuevas ideas que también eso pues ilusione mucho más a la gente y haga cosas nuestras, entonces creemos que también es importante, pues mira, esto hace 15 años, cuando nosotros realmente nos hicimos cargo del baratillo, que lo llevaba a otro comité y que bueno, hubo unos momentos que alguien dijo y nos enteramos de rebote y mis compañeras y yo dijimos adelante y en un mes organizamos el baratillo, dijimos a por todas chicas y efectivamente nos salió bien, la verdad es que tuvimos el respaldo de compañeras que también dijeron aquí estamos, el respaldo del pueblo que es la base, la base es el pueblo de Villaviciosa que es solidario, que está ahí el comercio, las personas, es lo más importante, es decir, sin ellos esto no hubiera sido una realidad. Esta iniciativa hubiera sido imposible llevar de efecto durante estas dos décadas sin la generosidad, la ilusión, la energía, el trabajo y la dedicación de las numerosísimas personas voluntarias, de muchos comercios, empresas del municipio, hermandades, asociaciones, la asociación de granos que siempre se sumaron a esta causa. Ahora es el momento de que el Ayuntamiento de Villaviciosa de Don en representación de todos sus vecinos y por acuerdo de la Corporación Municipal, a propuesta del Grupo Vos, reconozamos y agradezcamos este extraordinario ejemplo de solidaridad ciudadana. Porque a veces a lo mejor no lo hemos visto, es una niña, ella es la antenaína que operó el baratillo benéfico hace mucho tiempo, cuando yo fui la conocí y la padrí. Es una niña que sigue con nosotros y yo quiero que veáis la gran ayuda que se ha recibido, no solo esta niña, el baratillo benéfico ha operado y ha ayudado a más de 100 niños que le hemos dado, por lo menos la oportunidad de que no lo maten, porque allí no quieren niños con deficiencia. Aquí la tenéis para que lo veáis. Gracias.